El mundo es tan pequeño que cabe en un bolsillo Aquello estaba escrito, tenía que ser lo que fue Si cada vez que nos encontramos se nos ve arder vivo No sé por qué negamos, igual que Pedro Cristo Que tu piel y mis labios se tiran son tal paraguas Quiero aborracharme de ti Cada polo del cuerpo hasta quedarme sin sentido Quiero aborracharme de ti Quiero sentirte tan dentro que tu aliento sea el mío No sé si de milagro lo nuestro sigue vivo La fuerza del destino movió los hilos del amor Descubrirás demasiado tarde Que sin mí no hay ni aire A dónde va el orgullo, a dónde va el coraje Si cuando estamos juntos se palpa la electricidad Quiero abracharme de ti Quiero abracharme de ti Quiero sentirte tan dentro que tu aliento sea el mío Quiero abracharme de ti Y cada polo del cuerpo hasta quedarme sin sentido Quiero abracharme de ti Quiero abracharme de ti Quiero abracharme de ti Quiero abracharme de ti